No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida, te toca, te toca. Tú y tú y tú, tú mejor tú, me cuando quieras. En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tú mejor tú. Gracias.